Un hombre fue captado cuando saltó la reja de un domicilio del que robó una cubeta de pintura en la colonia Mitras Norte. El hurto fue cometido el pasado 23 de diciembre cerca de la una de la tarde. Los afectados publicaron el video del robo en redes sociales para prevenir a otros vecinos del sector. Se estableció que el mismo hombre podría ser el responsable de una serie de robos de objetos y herramientas en las últimas semanas.